A pesar de todo, lo único que quiero es luchar por nuestro amor. ¿A pesar de todo? ¿A pesar de qué? A pesar de mi enfermedad. Pero, tranquilo. Eso no es ningún problema. Yo también cargo con mi pasado. Quiero que juntos acarguemos con todo esto. Quiero una vida con vos, Rosa. Porque nunca he amado a alguien como te amabas. ¿Qué están haciendo? Ay, perdón, señora Graciela. Mire, al fin le puedo presentar a mi príncipe del que tanto le he hablado. Graciela y Sal. Príncipe. Lamento decirte que ese hombre de príncipe no tiene nada. ¿Pero por qué dice eso? Porque ese hombre, Rosa, es mi esposo. Y es el padre de mis hijas. Y es un completo farsante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te imaginas ustedes 12 años de matrimonio? No, no, no. Ana María, yo a vos te quería. Ana María, yo te quiero, yo te estimo. No puedo creer que la gente se iba a romper a la siena, a la siena, a la siena. No se cubran entre hombres, don Daniel. Ponemos a una demanda legal, Ana María, por favor. Es sinvergüenza. Yo no me voy a rebajar con vos, no me voy a rebajar con vos. Te vas a quedar sin ver a las tres niñas, no vas a ver nunca a las tres niñas. Nunca vas a verle tu vida más cara. Por favor, no se, con la comida no se juega. A ver, por favor, todo tiene una explicación. El mundo de ellos es igual. No, no hay explicación. Coca-Cola sin azúcar, leche de lactosada, ¿ya no se puede amar ahora o qué? ¡No! ¿Qué pasa con vos, Don Petrachi? ¡No! Esto, señores, defiende la canina rosa, Don Petrachi. ¿Ya no se puede amar? A ver, ¿a quién no se puede amar? No se puede amar a dos. Pero no hay sí. Ya no hay códigos. Ya no hay códigos. ¿Ay, qué están ustedes de código? Ay, por favor, háblenos de código. ¿Enrique sabía de esto? Señorita, por favor. En el daño es indicada para hablar de códigos, siendo que no respetó la amistad con la difundida. Y no he respetado la amistad con la difundida Así que no me dejan hablar de ella Por favor, María, por favor